Hoy vamos a estudiar una historia dentro del Antiguo Testamento, algo que aprendí hace unos años es que todo este libro, toda la Biblia narra una gran historia, es una gran historia, no son historias por separado que empiezan y terminan, es una gran narrativa pero esta gran narrativa Dios nos la revela a través de pequeñas historias, esto transformó mi manera de acercarme a la Biblia porque antes todo lo leía por separado y no entendía, decía es que el Antiguo Testamento que tiene que ver con el Nuevo Testamento, no entiendo estas historias, a dónde me llevan les ha pasado que de repente es de que y esto qué tiene que ver, y esto cómo lo aplico en mi vida pero cuando entendemos que esta es una gran historia que apunta a un clímax es que cobra una delicia la Biblia y leerla y esta historia del Antiguo Testamento no es la excepción yo quiero que tengas eso en mente, que esta historia apunta a otra historia y lo dejes ahí mientras lo leemos, pero hoy quiero que nos adentremos verso a verso en un suceso que encontramos en Segunda de Reyes capítulo 4, vamos a empezar desde el versículo 1 leyéndolo yo lo voy a leer en la versión NBI, entonces Segunda de Reyes capítulo 4 dice así una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le dijo que te haré yo, declárame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino un poco de aceite, lo voy a leer con ustedes acá que está en otra versión versículo siguiente Eliseo le ordenó sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas consigue todas las que puedas y ahí nos vamos a quedar ok, vamos a irnos parte a parte y adentrándonos en lo más posible a esta historia comenzamos viendo a dos personajes, el primero de ellos es una mujer y esta mujer nos narra la Biblia que está en gran, gran necesidad si una mujer en la actualidad al perder a su esposo se encuentra en una dolencia y en una necesidad, bueno en aquel entonces era algo mucho más difícil de sobrellevar porque el marido significaba seguridad, provisión, sustento totalmente las mujeres no trabajaban, no era lo común entonces esta mujer se encuentra en una situación ya de deuda en lo que los acreedores van a venir a tomar a sus hijos para pagar estas deudas y ya no tiene esposo ahora esta es la mujer que encontramos no viene su nombre pero sabemos que estaba en una gran necesidad y por otro lado nos encontramos a un segundo personaje que es Eliseo Eliseo era el profeta de Dios en aquel momento a veces pensamos en profeta y como que se nos hace muy extraño pero si lo aterrizamos, un profeta es aquel que habla el corazón de Dios un profeta es aquel que habla el corazón de Dios, la palabra de Dios entonces Eliseo era el hombre que hablaba la palabra de Dios la voz representante de Dios, de la voz de Dios y vemos aquí que en esta necesidad Eliseo le dijo ¿qué tienes en tu casa? y que era lo único que esta mujer tenía en su casa una vasija, un poco de aceite yo quiero meditar un poquito en esto tal vez ahorita si yo te dijera tengo aceite dirías, ay pues cualquiera consigue aceite y puede ir al súper y está súper bien barato el aceite pero para aquel entonces es muy importante recalcar que aun cuando era poco aceite el aceite era sumamente valioso sumamente valioso ¿por qué? porque el aceite representaba tres cosas si tú estás tomando notas yo te quiero animar a que puedas anotarlas más adelante va a cobrar mayor sentido todo esto pero tiene tres funciones especiales en aquel entonces el aceite la primera de ellas es que el aceite era utilizada para traer luz para que la gente pudiera encender el fuego y pudiera estar alumbrado número uno, el aceite servía para tener luz número dos, el aceite servía como alimento también así como nosotros ahora lo usamos para la preparación en aquel entonces también era utilizada para la preparación de los alimentos número dos alimentos y número tres para sanidad el aceite era utilizado para cuando había una herida propiciar la recuperación de la misma más rápido como para sanidad luz, alimento y sanidad entonces esta mujer solo tenía un poco de aceite y el liceo le da una orden sumamente rara y no creo que esta mujer se hubiera esperado que el profeta de Dios la llevara a hacer tal cosa pero yo quiero repetirlo dice él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas y usa una característica ¿quién recuerda cuál fue? vacías él dice ve y pide prestada a tus vecinos vasijas pero no sólo en sí dijo vasijas sino usó una característica destacó una característica vacías y no pocas y vemos como la mujer y vamos ahorita a seguir leyendo pero esta mujer obedece a pesar de la incomodidad que pudiera conllevar el estar pidiendo a sus vecinos vasijas o sea imagínate tener que salir ahorita a pedirle a tus vecinas toppers ¿quién presta toppers? nadie quiere prestar toppers son sagrados esos toppers yo no lo entendía siendo hija pero ya que soy esposa y ama de casa con mis toppers ¿sí? te presto desechables si te quieres llevar algo en desechables ¿verdad? pobre de mi madre le perdí tantos toppers en la escuela por favor chicas si usas topper todavía en tu casa cuídalos son una parte especial entonces imagínate que que tuvieras que salir a pedir toppers pero ¿sabes de qué me doy cuenta? cuando cuando atravesamos una etapa de necesidad se nos olvida y no nos importa la incomodidad por la que tengamos que pasar cuando tú y yo nos encontramos en un momento de necesidad vamos a pasar todo límite y toda barrera para lograr tener lo que necesitamos y esta mujer estaba en una gran necesidad no le importó la incomodidad no le importó el que dirán no le importó si iba si iba a recibir tal vez rechazo de algunos de sus vecinos que le dijeran no te voy a prestar ella obedeció fielmente por la fe obedeció y se fue de casa en casa pidiendo vasijas me imagino que algunas decían bueno pues es que la mía está está muy vieja te puedo dar una vieja está bien está vacía sí, sí está vacía ok dámela dámela vacijas vacías la necesidad despierta un sentido de urgencia en nosotros que nos lleva a pedir más allá de lo que haríamos en otra situación en nuestra vida la necesidad nos prepara para la llenura la necesidad nos prepara para conocer a Dios versículo 4 voy a continuar vamos a continuar esta historia versículo 4 dice Eliseo continúa dándole instrucciones entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte voy a continuar acá con ustedes versículo siguiente enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban cuando ya todas estuvieron llenas ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otras más y él respondió ya no hay en ese momento se acabó el aceite siguiente versículo la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos tú y tus hijos qué historia tan impresionante y si algo quiero yo esta noche que te quedes de este mensaje es esta realidad que el aceite viene sobre vasijas vacías que la llenura de Dios viene sobre vasijas vacías Charles Spurgeon un escritor y predicador sumamente conocido redactó lo siguiente no es nuestro vacío sino nuestra plenitud lo que puede obstaculizar las salidas de la gracia inmerecida lo voy a repetir no es nuestro vacío sino nuestra plenitud lo que puede obstaculizar las salidas de la gracia inmerecida de Dios sobre tu vida yo comencé este mensaje haciéndote esta pregunta de qué te llenas de qué estás llena espiritualmente hoy porque si no estás siendo llena del aceite de Dios si no estás llena del Espíritu Santo si no estás llena de Dios entonces de qué te estás llenando yo quiero hablar de tres cosas con las que me he encontrado yo siendo llena al no ser llena de Dios y la primera de estas es siendo llena de vergüenza me impresiona y no sé si te llamó también la atención que de todas las características que Eliseo pudo pedir para que las vasijas tuvieran pidió una ¿cuál era? vacías no dijo ¿sabes qué mujer? ve y consigue vasijas bonitas decoradas que estén perfectas que sean usadas para adornar no, no, no él dijo ve y consigue vasijas vacías no importa si están quebradas no importa si están sucias no importa su trasfondo no importa si están vacías van a ser llenas y Dios dice lo mismo de parte de nosotros hacia nosotros no tienes que tener un trasfondo digno no tienes que ser perfecto no tienes que estar limpia acércate vacía que la vergüenza ya no sea el factor que te mantiene separada del Dios que quiere llenarte porque si crees que tu pecado es demasiado grande como para poder recibir la gracia de Dios entonces no has entendido la cruz la sangre de Jesús es suficiente y este es el evangelio en el que creemos que es por gracia por medio de la fe no por buenas o malas obras no se trata de nuestras obras se trata de la obra perfecta de Cristo Jesús siendo Dios llevando nuestro pecado en la cruz y clamando consumado es estamos acostumbradas y como mujeres creo que aún más a que si queremos algo tenemos que seguir un instructivo para alcanzarlo que tengo que hacer que tengo que hacer para recibir que tengo que cumplir si en esta historia en el antiguo testamento vemos que si hubo una obediencia en estas acciones que tuvo que hacer la mujer pero como les digo es una sombra de la realidad que ahora vivimos que tengo que hacer tienes que poner tus ojos en la cruz alzar tu mirada dejar de verte a ti misma y creer que lo que Jesús hizo en la cruz es por amor a ti y es suficiente y es entonces que la vergüenza ya no va a ser el obstáculo que te mantenga lejos de acercarte yo estuve en una etapa en la que si le fallé a Dios en algo que yo le dije ya nunca te voy a fallar ¿has hecho alguna vez ese tipo de oraciones? Dios aquí está mi vida te lo prometo yo ya no vuelvo atrás en nada de esto yo ya no voy a regresar a esta patrón pecaminoso en mi vida nunca más Señor todo es tuyo y pasa el tiempo y pum caes nuevamente y tú dices no le fallé a Dios Dios ya no va a creer en mí defraudea a Dios yo 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 y nos perdemos en la vergüenza y nos llenamos con todos estos pensamientos condenatorios y se nos olvida que la palabra dice que todos los que estamos en Cristo ya no hay condenación dice Romanos 8 porque ya no hay condenación para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús porque el Padre nos ve a ti y a mí como ve al Hijo cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús ya no somos nosotros es Cristo en nosotros y tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia hay mujeres aquí que han estado cargando con vergüenza y están intentando arreglar sus vidas antes de acercarse a Dios pero ese no es el evangelio que profesamos y que creemos este es el que nos acertamos tal cual somos vacías pobres en espíritu y el Dios de toda gracia y misericordia llega nos llena y nos transforma y tú quieres vivir eso si tú estás viviendo por esta situación yo quiero que me acompañes un momento y todo hace remón nuestros ojos si tú te sientes identificada con esto en este momento pon tus ojos en Jesús y en tu corazón no tienes que hacerlo de forma audible Dios yo creo en ti Jesús creo en la cruz y yo te pido que renueves mi manera de pensar y me permita ser llena de ti otra vez quiero conocerte y yo creo que tu sangre es suficiente para perdonarme de mis pecados pasados presentes y futuros y te adoro por eso amén la cuestión número dos segunda cosa que nos puede mantener llenas y apartadas de la llenura de Dios es la incredulidad la incredulidad que hubiera pasado si esta mujer en necesidad no hubiera creído lo que Eliseo le dijo que tenía que hacer que hubiera pasado si por miedo al que dirán si por dudas si realmente iba a suceder no hubiera obedecido no hubiera visto el milagro de provisión y de llenura sobre su vida en lo práctico pueden ser dudas o luchas en tu mente constantes de será real será esto cierto Dios será real será real que me ama todos estos tipos de preguntas y cuestionamientos que no asusta a Dios pero muchas veces nos asustan a nosotras y nos llevan a alejarnos de Dios y otra forma en la que la incredulidad podemos vivirla es con pensamientos como estos es que ya llevo toda mi vida en la iglesia cristiana ya conozco todo ya no hay más ya no hay más por conocer ya llegué a un límite ya llegué a un tope y eso te lleva a pensar en como se dice tirar la toalla en la fe pero hay una cuestión sumamente importante en esta historia yo te quiero preguntar ¿qué es eso primero? ¿el aceite o las vasijas? las vasijas el aceite seguía fluyendo mientras seguían presentándose vasijas vacías la revelación y la provisión de Dios va a seguir fluyendo mientras tú y yo nos sigamos presentando vacías en espíritu a recibir Dios es ilimitado el problema es que cuando nos llenamos de tanta incredulidad dejamos de acercarnos y entonces el aceite sobre nuestras vidas cesa pero Dios no tiene fin y siempre hay más y esto va mucho más allá de una provisión económica Dios tiene secretos Dios tiene tesoros Dios tiene verdades Dios tiene promesas Dios tiene planes para tu vida Dios tiene planes globales que quiere revelarte a ti y mantener tu fuego encendido pero es necesario presentarnos dejar a un lado la incredulidad dejar de intentar entender al 100 a Dios porque no es posible eso es lo que lo hace Dios y más bien en pobreza de espíritu y por la fe acercarnos vacías diciendo Dios lléname de ti lléname de entendimiento lléname de revelación porque sé que aún hay más porque sé que aún hay más a las jóvenes a las chicas que vienen de como le dicen cuna cristiana tú no puedes conocer a Cristo solo por lo que tus papás te enseñaron tú tienes que encontrarte con Cristo tú tienes que tener tu encuentro con Cristo los mejores momentos que yo he podido vivir han sido los momentos conociéndolo a Él más allá de lo que me enseñaron fue cuando viví lo que me enseñaron yo quiero animarte a eso y número 3 última cosa que he visto que mi vida me puede impedir el ser llena de Dios y esto es algo con lo que actualmente lucho son las distracciones a mi alrededor pues de una forma muy práctica y creo que van a entenderlo estás por fin lograste dormir a tus hijos o llevarlos a la escuela tener un tiempo glorioso libre en la mañana lo digo yo en fe porque no tengo hijos pero yo he visto las mamás que si tienen te pones te haces tu café te sientas en una mesa abres la palabra dices es momento de llenarme eres como esa vasija que se va acercando al chorro de aceite si vengo vacía si vengo necesitada y momento en el que vas a estar abajo del chorro de aceite el celular y tú chorro celular chorro celular bueno rápido el celular porque pues puede ser una emergencia ok está bien y checas el celular y de repente ya llegó la hora de ir a recoger a los niños y tú te quedaste viendo el Instagram lo estoy hablando para las mamás pero a mí me pasa me pasa aún sin tener hijos me pasaba aún siendo soltera que estamos tan distraídas por las cosas a nuestro alrededor que nos perdemos de la llenura que Dios quiere darte estamos tan distraídas con relaciones fuera de tiempo relaciones de noviazgo fuera de tiempo que te pierdes de lo que Dios si tiene para este tiempo de tu vida una de las cosas de las que yo me arrepiento que viví en mi soltería es distraerme demasiado con relaciones fuera de tiempo porque ese era el tiempo en el que yo tenía que conocer más a Dios vivir todas estas cosas para Dios y por su gracia pude pero si un consejo yo te puedo dar a ti chica que estás todavía soltera es no te distraigas la soltería es un regalo de Dios es un tiempo precioso que marcará tu vida para tu próxima etapa del matrimonio pero no es una sala de espera de la cual tienes que salir rápido es un tesoro en sí mismo las distracciones de las redes sociales el celular ya está comprobado que el hecho de que estemos checándolo cada cierto tiempo va creando un efecto en nuestra mente que vamos perdiendo nuestra capacidad de poner atención a una sola cosa por largo tiempo porque ya está dividida nuestra atención cada notificación va dividiendo nuestra atención va afectando nuestra manera de pensar y de vivir y si tú quieres ser llena de Dios con Dios no es cuestión de notificaciones es de estar quieto y escuchar y ser lleno estamos tan llenos de distractores a nuestro alrededor de comparación de estar queriendo lo que otras personas tienen pero que realmente son cosas que van a pasar y nos estamos perdiendo de las cosas que Dios tiene que son eternas por estar tan distraídas por estar tan distraídas si la banda me pudiera ir acompañando a pasar por favor la distracción nos puede robar de vivir el propósito de Dios para nuestra vida y el propósito de Dios para tu vida si tú te lo has preguntado Dios cuál es mi propósito Dios te creo para ser llena de Él Dios no te creo porque te necesita Dios no te necesita Dios te creo para derramar su inmensa gracia e inagotable amor sobre tu vida y que tú puedas ser una muestra de cuánto Dios ama Dios te creo para amarte y para llenarte yo quiero que tomes un momento nuevamente les voy a animar a que podamos cerrar nuestros ojos esto es específicamente para no distraernos lo de cerrar nuestros ojos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir Espíritu Santo examina mi corazón Espíritu Santo examina mi corazón de qué me estoy llenando hoy me arrepiento si he estado llena de incredulidad sutil pero real que ya en mi mente he llegado a pensar que ya no hay más por conocer de ti que ya solo se trata de vivir de las revelaciones pasadas Dios yo me arrepiento y hoy te pido ayuda a mi incredulidad ayúdame a creer Dios hoy nos arrepentimos también si hemos estado distraídas si hemos estado escuchando otras voces a nuestro alrededor y perdiéndonos de escuchar tu voz hoy me arrepiento Dios si he estado perdida en las cosas de este mundo yo te pido ayúdame porque quiero tener ojos para verte y oídos para escucharte quiero ser esta vasija vacía que se vacía de todo lo que este mundo quiere darme para llenarme de todo lo que solamente tú puedes dar hoy quiero presentarme y vengo y me presento a ti vacía con mi condición que tú conoces tú conoces mis faltas tú conoces mi mente tú conoces mi pasado tú conoces mi futuro Dios y así como soy sabiendo que tú me recibes y me amas me acerco vacía porque quiero ser llena de ti quiero repetir el último versículo de esta historia que es el versículo 7 y dice así después de este milagro después de esta llenura de las vasijas dice vino ella luego y le contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede esta historia no solamente que se termina en un milagro dentro de una casa en una provisión dentro de cuatro paredes este milagro termina con que esta provisión de aceite en medio de una época de mucha escasez salió de esa casa y bendijo a muchos muchos más alrededor la provisión de Dios no se queda solamente en cuatro paredes sino que sale el aceite la luz el alimento y la sanidad que representaba no se quedó solo trayendo esto a esa familia sino que fue esparcido alrededor y yo comencé diciéndote que algo que amo que amo de esta palabra es que apunta una historia es que toda es parte de una gran historia y sabes ochocientos años después de este suceso el Hijo de Dios Jesús vino al mundo en medio de nuestra necesidad Él vino al mundo y como hablábamos Él voluntariamente por amor a ti y a mí esto era algo planeado desde antes de la fundación del mundo se entregó en la cruz para cargar con nuestros pecados y pagar nuestro castigo y conocemos la historia que no termina ahí sino que al tercer día Él resucitó Él venció la muerte Él venció el pecado Él venció la vergüenza la incredulidad y toda otra cosa en este mundo que nos pudiera separar de su amor Él la venció y en Hechos 1-2 voy a leerles como Cristo resucitado tiene esta conversación dice Hechos 1-2 durante los 40 días después de que sufrió y murió Cristo desapareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios una vez mientras comía con ellos les ordenó escuchen bien les ordena a sus discípulos no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes Juan bautizaba con agua pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo quiero que vayamos conectando esto una gran necesidad los discípulos se encontraban en gran necesidad Pedro había negado a Jesús habían regresado a sus antiguos oficios era un dolor de que su maestro aquel que representaba su vida con quien veían todo su futuro lo habían perdido así como esta mujer había perdido a su esposo los discípulos habían perdido a Cristo y estaban en gran necesidad pero Jesús ya no un profeta sino Jesús resucitado se presenta ante ellos en medio de su necesidad y esta es gracia en medio de nuestra necesidad Dios está presente y les da una orden no se vayan de Jerusalén y esta es una orden fuera de lo común así como lo fue esa orden que Eliseo le dio a la mujer porque Jerusalén era el lugar en donde todos aquellos enemigos de Jesús y de la causa de Jesús vivían el quedarse en Jerusalén era el lugar más riesgoso para la vida de los discípulos pero su gran necesidad les hizo no importarles las dudas el miedo la vergüenza sino que obedecieron ellos creyeron por la fe y en su necesidad obteniendo una ordenanza de Dios obedecieron y dice Hechos capítulo 2 versículo 1 el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes todos los que habían le habían fallado a Jesús el que había negado a Jesús cada uno de los que se dispersaron pero que estaban vacíos todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad porque la llenura del Espíritu Santo viene sobre vasijas vacías la llenura del Espíritu Santo viene sobre vasijas vacías y yo creo que esta historia el libro de los Hechos es el libro que no se terminó de escribir es la carta que no se termina de escribir porque tú y yo la seguimos viviendo y estamos aquí reunidas y creemos en Jesús y creemos que su palabra dice aquel que pide recibe y específicamente ese versículo que dice si tú pides de mi Espíritu Santo yo siempre te lo daré tu necesidad se suple con el Espíritu Santo tu necesidad de paz tu necesidad de gozo tu necesidad de sanidad tu necesidad de esperanza tu necesidad se suple con el Espíritu Santo el Espíritu Santo como el aceite representa el Espíritu Santo las vasijas nos representan a ti y a mí el Espíritu Santo Jesús antes de ir a la cruz en Juan en capítulo entre el 14 y el 16 en diferentes momentos habla del Espíritu Santo y de su obra pero una de sus obras dice que el Espíritu Santo es aquel que nos guiará a toda la verdad y nos recordará todas las cosas que Él ha hecho el Espíritu Santo es luz así como el aceite funcionaba para la luz el Espíritu Santo es aquel que nos alumbra en medio de la oscuridad es aquel que nos alumbra en medio de nuestras dudas es aquel que nos alumbra y nos da fe cuando nosotras no estamos teniendo fe tú necesitas al Espíritu Santo para poder salir de una vida de incredulidad y duda el Espíritu Santo es la luz que necesitamos el Espíritu Santo también es el alimento el Espíritu Santo es aquel que satisface tu necesidad personas viven persiguiendo las cosas que este mundo ofrece riqueza fama gloria y llegan al punto muchos de los que lo logran obtener hasta lo máximo de decir sigo vacío sigo en una necesidad porque el Espíritu Santo es aquel que nos satisface más que cualquier cosa que este mundo puede dar él es tu alimento así como el aceite era utilizado para dar alimento el Espíritu Santo es el que nos satisface nuestro espíritu y nuestra necesidad y finalmente Jesús describe al Espíritu Santo de entre todas las palabras que pudo haber dicho de quien él es él usa una y dice el consolador el que consuela el que trae alivio a las heridas y al dolor él es quien trae sanidad sobre tu vida él es tu luz él es tu alimento y él es tu sanidad y él viene sobre vasijas que estamos vacías y si esta noche tú quieres obedecer y mientras escuchabas este mensaje algo en tu interior o aún en tu mente se estremecía y decía yo necesito si mientras estábamos leyendo la palabra te dabas cuenta y recordabas tu necesidad y te das cuenta de la necesidad que tienes por el hecho de ser humana por el hecho de tener una parte de ti que sigue pecando cualquiera o cualquier necesidad de tu tiempo presente y tú quieres obedecer por la fe a esta indicación de parte de Dios que dice pide y recibirás si hoy tú quieres dejar atrás tu vergüenza tu duda y la distracción para poder ser lleno del Espíritu que es tu luz tu alimento y tu consuelo yo quiero que a la de tres por favor te pongas de pie una dos tres levanta tus manos ahí donde estás y empieza a clamar Espíritu Santo te necesito y reconozco mi necesidad hoy reconozco mi necesidad y que solamente tú puedes saciarla Espíritu Santo ven y lléname hoy hoy estamos aquí reunidas Dios por la fe en Cristo Jesús creyendo que tú moriste por nuestros pecados y hoy estás vivo y nos has dado este regalo esta promesa que es tu Espíritu Santo en nosotras y hoy te pedimos llénanos nosotras nosotras